Ya, ya empezaste. La luz se apagaba, en la mente son las estrellas. La luz se apagaba lentamente y me preguntó si valió la pena. Algo como nadie sabe de otro gozo. Debería salir por ejemplo y corregir a los negros. Estoy atrás, voy atrás de ti. No sé cuándo lograste sentirme. No encontré la solución. Brula y haces con todo su corazón. Tratando las luces e implorando su salvación. Aprendí de existirla, envidia es la evolución. Y todo eso implora algo de paz y confesión. El recuerdo me extraña y sé que no hay ninguna otra opción. Estoy atrás, voy atrás de ti. No sé cuándo lograste sentirme. No encontré la solución. Brula y haces con todo su corazón. 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 ¿Estás nervioso el muchacho? Decirés. No pierdes. Lo recuerdo. No pierdes más para 10 décidas y desmarcés. No pierdes. Estado para una visibilidad de 립lo. Atinge me